Música Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Valladolid, desde Pingüinos La concentración invernal más importante del mundo Acompañadme en esta aventura Vamos para allá ¿De dónde venís? De Neroel Es sábado 11 de enero del 2020 Y mirad cómo está la campa aquí Donde acampan los pingüineros Está helada Helada Mirad cómo está el suelo Está blanco, blanco De las carchas de la helada Estamos a 7 bajo cero, amigos Casi nada Casi nada Vamos a entrar a ver a los participantes De esta magnífica concentración Acompañadme en esta aventura Vamos para allá, amigos Hola Hola Buenos días ¿De dónde venís? De Guadalajara Qué bueno Qué bueno ¿Habéis llegado ahora? Ahora, mira, con un poquito frío Y tanto Madre mía Pero si tienes el hielo Sí, sí Qué bueno Ay, la moto está guapa Madre mía Pobrecitos La moto igual La moto igual Bueno, bueno, bueno A ver Aquí tenéis hielo Bueno, bueno ¿Tenéis hielo? Ya se ha caído todo Mira, está perfecto Madre mía Aquí tienen hielo Que se ha caído Imaginaos Bueno, y el casco El casco lo tiene Sí, el casco Para verle también Qué bueno Qué bueno Mira los maletines incluso Qué bueno Qué bueno Estamos a 7 bajo cero O sea que Sí Y aquí marcan los 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 termómetros 7 bajo cero Aquí me voy a doler así que Lo siento Pero es que me ha llamado mucho la atención Madre mía Tu cazadora Madre mía ¿Se ha quedado? Sí, sí Bueno chicos Que lo paséis muy bien Gracias Gracias a vosotros Hasta luego Vamos para adentro amigos Ya vemos aquí colas para entrar Luego de mañana Los madrugadores Vamos a ver Vamos a ver hola no hace falta que os pregunte de dónde sois me parece no por la capa de la señorita qué tal el viaje muy bien acabáis de llegar muy bien y qué tal el viaje tranquilo muy bien hasta mañana entonces estáis que os divirtáis gracias hasta luego aquí estamos llega hasta aquí la cola de los desayunos hola esta es la cola de los desayunos este año hay muchísima asistencia de dónde venís de aquí hasta luego así Todo esto es la cola del desayuno aquí en Punguino ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¿De dónde te has comprado ese gorro ruso tan bueno para este momento? ¡En Alicante! ¡Pasadlo muy bien! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo con la naranja mi compañera Aquí tenemos los desayunos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estáis muy estresada? veo que allí pone huevos y la bandeja de huevos, sí señor, ponéis esto, una naranja, unos chobas, un bollito de pan, y veis pan, bueno ya se ha terminado, y veis pan también, verdad, sí, pero ahora mismo no hay por qué menos que se ha terminado, sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, qué arte tienes poniendo ahí los huevos, eh, muy bien. ¿A cuántos toca huevos? A uno. Me cago en la hostia, yo soy de Bilboa, joder. Es de Bilboa, no hacemos nada, sí, 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 sí. Un provecho. Hola, gracias. Nada. Menudo ambientazo, luego de mañana. Humanismo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Que os paséis bien! ¡Hasta luego! ¡Menudo ambientazo! ¡Amigos! ¡Aquí tenemos la falla que se quemará esta noche! ¡Aquí en Pincuinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí con el humo de las hogueras y la niebla de la mañana! ¡En los desayunos, amigos! ¡Mirad qué ambientazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sois de portugal y de qué parte de portugal viseu muy bien encantada muchas gracias muchas gracias salud 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 ok muy bueno muy bueno muy bien muchísimas muchísimas gracias amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos y y y y y y y y